El consejero de San Martín El consejero Enrique Andrade, el consejero Arturo Sánchez, un servidor, que somos el grupo que te va a entrevistar. Felicidades por estar hasta acá. La idea es que tengamos una charla lo más relajada posible para poder conocerte más a ti, tu personalidad, tanto como funcionaria pública como tus actitudes personales en específico, más allá que tus conocimientos. Entonces esto es algo muy relajado, digamos. Yo comenzaría preguntándote, si me permites, lo siguiente. Tienes una importante trayectoria, sobre todo en el ámbito de la asesoría del ámbito legislativo, digamos. Yo comenzaría por este lado. El interés en lo electoral y en aspirar ahora a integrar el consejo de dónde viene. Sí. Bueno, primeramente, como podrán observar, me tocó... Relativamente reciente tu incorporación a eso. Sí, absolutamente reciente y en atención a que creo que lo es. Primeramente tendría que darles como antecedente de dónde vengo y por qué aspiro a esto. Vengo de, como se dice coloquialmente, hacer derecho de piso en el ámbito legislativo. ¿En qué sentido? Ingreso ahí, empiezo a trabajar y estudiar y llego ahí, curiosamente, como un castigo. Porque yo me quería cambiar de escuela y mi papá me dice, no, no, no. A ver, si te quieres cambiar de escuela y se te pagas tú tus estudios, entonces ya te conseguí trabajo. Y me llegó así de sorpresa, ya te conseguí trabajo. Y dije, va, ¿de qué hablamos? Entonces, en aquel momento yo estaba habituada a un ámbito que es la única parte también de mi vida en donde he estado en una escuela, vamos a decir, privada o de paga. Y tenía ciertos paradigmas del comportamiento de la gente. Entonces, me resultó así como que una ofensa que mi papá me dijera, ya te conseguí trabajo, porque de origen me había inscrito en la Universidad Juárez. Entonces, llego, es la Universidad Pública, y me parece un cambio radical. Entonces, le digo, oye, concluyo el primer semestre con buenas notas, realmente tenía un 9, 8 de promedio. Y me dice, le digo, no, ¿sabes qué? Sí, cámbiame, porque no soporto, no soportaba esa idea de que me vieran distinta. Entonces, me concebía, porque llegué yo con todavía mis cuadernitos así muy mona, y los demás me veían como que esa de dónde llegó. Entonces, yo esa parte no la podía superar fácilmente, entonces esa fue la solicitud. Yo, cámbiame, y él como reto me dice, no, te consigo trabajo, y si tú te sufragas tus gastos, donde quieras estudiarlo, estudias, es tu elección. Entonces, me dice, ve al Congreso, ahí vas a tener trabajo. Y yo, ¿de qué? Y luego me dice, pues de secretaria. Pero así como en torno de que, pues, con eso, yo, sí. Y luego me dice, ¿qué acabó? Lo asumo. Dijo, pues, duras 15 días. Y le dije, ¿por qué? Dijo, pues, porque no soportas la vida normal. No quieres ir a la universidad pública, te duele la gente común, entonces, pues, vas a durar 15 días. Entonces, lo asumí como un reto y dije, ¿qué? Ingreso. Entonces, ingreso, y otra vez el rompimiento de esquemas fuertísimo. En aquel momento era eminentemente joven, y la mayoría tiende a tratar a las mujeres como, no que lo sean, pero más desde la apariencia física que desde lo interior, de las capacidades en apariencia. Entonces, a mí me resultó un reto importante quedarme ahí y subsistir. ¿Por qué? Porque dije, no puedo seguir huyendo de lo que sí hice un análisis de la realidad, de que me tenía que enfrentar de una u otra manera a ese esquema. O sea, no podía seguir en mi burbuja de que yo sentía que la gente me iba a tratar con amabilidad. No, no es así. Entonces, me quedo, trabajo. Para empezar, fue difícil porque yo no tenía, obviamente, formación secretarial. Entonces, ¿qué traté de suplir? Traté de suplir con las otras habilidades que tenía. Entonces, empecé a ayudar en investigación a quien era mi jefe, porque él tenía una frase muy elocuente, que inteligente es aquel que sabe dónde está lo que no sabe. Y me decía, no importa si no sabemos, tenemos que conducirnos a donde está la fuente de información y de ahí le buscamos. Entonces, sigue y esos 15 días se convirtieron en 17 años. 15 días en donde fui al principio. Debo decirlo, porque también esto es importante, si no sería, estaría enmascarando el por qué llegué ahí. El presidente de la Gran Comisión en ese momento era mi primo hermano. Entonces, me toca ir a cobrar con otro apellido, porque para él era un favor que le estaba haciendo a mi papá para darme una leccioncita, porque mi papá decía, salgo temporal y se va. Entonces, yo tuve que también sufrir ese punto de que decían, ahí viene, ahí viene. Y como que llegaba yo, ahí viene quién. Entonces, me propuse, no, me van a reconocer por mí. Entonces, para empezar, sí, en un acto a lo mejor de inteligencia, me ponen un sueldo el más mísero del Congreso, porque ese era el reto, a ver que se vaya. Y yo, no, ¿cómo que me voy? Sí, entonces, me pareció apasionante, porque me lo parece, el ver cómo tratan las personas que deciden, el ver cómo actúan, cómo son capaces de modificar la realidad, porque si vivimos en un sistema normativo, digamos, que es con apego a la ley, ahí es donde se hacían, se cocinaban las decisiones. Entonces, me pareció un campo fértil, ¿para qué? Para aprender, más que otra cosa, lo tomé como una especie de escuela, y tuve que compartir ahora sí los estudios. Curiosamente, acabo el año, el año ahí de trabajo, y me regreso a la Universidad Pública, porque dije, bueno, entonces, ¿qué congruencia guardaría? Me regreso a la Universidad Pública, después de estar como secretaria, ganando 800 pesos, se acaba la legislatura, y dicen, bye. Y eso es lo usual, que cada quien llega con un equipo de trabajo que le permite, ¿qué? Que le permite confianza, que le permite desempeño. Entonces, yo me quedé ahí y dije, yo quiero seguir trabajando. ¿Cuál ha sido en este sentido, Lisbeth, para poder ir para adelante, la decisión que más dura en ese periodo, en tu breve estancia en el tribunal, o bien ahora ya como director de organización, la tarea más complicada, porque tuviste que remar contracorriente, es decir, ¿hasta dónde tu capacidad de enfrentar adversidades, pero sobre todo presiones en contrario de parte de tus superiores o de otros actores? Formalmente, al inicio del Congreso, porque le comento, hago derecho de piso, entonces paso de secretaria, auxiliar jurídica, de auxiliar jurídica asesora, entonces van cambiando los roles de responsabilidad. Entonces, ya como asesor no te toca tomar decisiones directamente, te toca aparejar un proyecto que dices, a ver, esta es la fundamentación, yo considero que estas son las posibilidades, y después someterlo a que a valoración. Entonces, el área en el que me tocó estar es un área institucional, tiene un nombre muy largo, Instituto de Investigaciones, Estudios Legislativos y Asesoría Jurídica, en donde es un acompañamiento, ahora sí, institucional, de todas las corrientes que están internas en el Congreso, que quiere decir que cada grupo parlamentario cuenta con sus asesores propios que van a hacer valer qué, sus intereses, sus, sí, van a querer cumplir sus objetivos. Entonces, ahí las atribuciones o la obligación, más o menos, que cubre un asesor institucional, o lo debe ser, es convertirse en el fiel de la balanza para efecto de qué, de eficientar los procesos de toma de decisiones, porque no puedes imponer, llegas ahí con un anteproyecto, anteproyecto, digámoslo así, formado, pero se tiene que ir construyendo, porque cuando se reúnen, digámoslo así, los grupos de asesores, traen cada uno su propia visión de, en la norma, qué es el tinte que ellos quieren que al final prevalezca. En este sentido, se tienen que tomar decisiones ahí, o la tenía que tomar para tratar de medir o de mediar, porque nuestra obligación era hacer un análisis, primero, constitucional de la norma, para ver si soportaba una posible impugnación, verificar que más allá de las solicitudes per se, o sea, de lo quiero aprobar, no, es qué elementos tenemos para que se apruebe. Entonces, ahí sí, muy frecuente, en ocasiones se quería imponer el, porque yo digo, no, no es porque tú dices, o sea, tenemos que tener una razón, porque la Corte nos ha dicho que en las exposiciones de motivos se debe privilegiar el por qué. Si bien es cierto, ya no se acude muy formalmente a esta interpretación que antes se denominaba auténtica del legislador, porque ya se ha transferido a los tribunales netamente esta función valorativa, sí es importante el decir por qué se toma cada decisión normativa. Entonces, esa fue como asesor, después me cambian ahí en el Congreso a la Dirección de Proceso Legislativo como titular, y ahí sí ya era estar en la palestra de una manera muy evidente, porque es un, vamos a decir, el espejo en el cual se da un acompañamiento a todos los que son nombrados como presidentes de la mesa directiva en turno. ¿Qué se tiene que hacer? Actuar con mucha prontitud, con mucha inteligencia. ¿Por qué? Porque ahí están depositados quien toman las decisiones y en ocasiones el despistarte y que le estaban pidiendo el uso de la palabra, aunque hay sistemas electrónicos, hay quien no los utiliza, pero decía, es que sí le piqué y no se marcó. Entonces, dámela a mí. Entonces, ahí se tiene que, con independencia de quién sea el presidente de la mesa directiva, hacer un trabajo, ¿qué? profesional para que se sienta respaldado porque tú vas a ayudarle, porque eres un facilitador más bien de quién sube a un punto de acuerdo. Entonces, el tipo de presiones que ahí eran como comunes es que había asesores muy simpáticos que creían que porque lleva uno una trayectoria y un tiempo, ya te conocen, llegaban a pedir de favorcito. Porque se hace el orden de prelación, del orden del día, valga la redundancia, implica quién entra primero, entonces, en esas motivaciones de querer dar una sorpresa política, había quien decía, no, es que ese punto de acuerdo yo lo quiero inscribir primero. Entonces, llegaba de un partido N y decía, inscríbame, licenciada. Y yo, a ver, su documento. Porque una obligación es, debes tener el contenido completo del documento a vistas. Entonces, decía, no, es que el título va a ser este para usted, póngame. No, a ver, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Sí lo puede hacer. Ok, no lo quiero hacer y no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque si yo permito que usted me genere ese escenario, al rato que llegue otro y usted haya tenido su legítimo derecho y haya llegado primero, alguien más se lo va a vulnerar. Entonces, yo, la única forma que tengo de cuidar el espacio aquí es que todo mundo se conduzca como se debe conducir. Y hay ocasiones en que había comentarios así como que segura y si voy allá abajo, no vaya donde usted necesite. Nada más que yo aquí tengo que respetar las cosas como son. Entonces, eso era muy, muy frecuente. Ok, muchas gracias. Y finalmente, ahorita eres directora de organización electoral en el instituto desde el 6 de diciembre de 2012 a la fecha. Platícame a mí por lo pronto por qué consejera electoral, qué le aportarías tú al instituto ya como consejera. Sí, perdón, es que soy... Ay, me extiendo demasiado, pero a ver. Vamos casi a la mitad, nada más. Entonces, en un momento me llega la invitación del presidente del tribunal y me dice, oiga, y yo ahí, ay, caray, la invito a que me ayude en asesoría y yo me quedo por dentro. Ah, caray, un órgano especializado o súper especializado porque cada quien tiene su función, ¿qué necesitaría de una persona como yo? Y me dice, no, es que necesito un arrastre analítico sobre legislación porque estaba en puerta ya la reforma constitucional. Y me dice, y aparte, quiero invitarla a que me ayude en un proyecto de la generación de la universidad judicial. Y por dentro me quedo, ay, y fue como un reto porque dije, si bien es cierto yo donde siento que tengo más o menos manejo, que me conocen, que hago mi trabajo así lo más profesional posible, eso ya lo tengo seguro. Y dije, si me voy. Entonces dije, bueno, juega, me voy. Entonces, voy para allá y es un medio totalmente distinto. Bien, perdón, pero te saltaste al Poder Judicial y todavía falta la parte del Consejo de la Universidad y Enrique se fue todavía más para adelante. ¿Qué harías si llegas a ser consejera? Acabo, perdón, en el Poder Judicial y luego me dicen, llega, llega el presidente del Instituto, del Instituto Electoral y me dice, quiere, quiere acompañarnos y la pregunta yo otra vez es ¿por qué? Y sin entrar a detalles, cada órgano al momento de disolverse tiene unos porqués. en ese momento se había generado un esquema de que el anterior consejo no había salido administrativamente lo más limpio posible. Entonces, si bien es cierto, yo lo primero que contesté es experiencia electoral como tal, yo eso, vamos, difícilmente lo puedo ofrecer. Y dijo, no, es que no estoy buscando eso, estoy buscando una persona honesta, decidida, comprometida, que me ayude porque yo quiero darle a esta administración otra cara. Entonces, el reto para mí otra vez fue empezar de ceros porque yo respeto mucho a las personas que ya se especializaron y que tienen un espacio. Entonces, yo dije, híjole, pues como que llegar allá es una especie de como que llegar a suplantar un espacio, pero al final del día me construí un escenario mental en donde dije, es otro reto más y un reto importante ¿por qué? Porque a mí nunca me han gustado los antipartidistas, nunca he entendido el por qué a la gente le preguntan ¿eres imparcial? No, yo a los partidos no los conozco, yo no creo en eso, yo creo que a los partidos se les debe conocer, se les debe respetar y se deben poner los límites, yo no creo, o sea, que se tenga que desconocer algo, porque un árbitro, para mí un buen árbitro debe tener la habilidad ¿de qué? De observar, de analizar, porque no puedes decir que si no conoces a los contendientes entonces ¿cómo sabes cómo va a dar un golpe bajo? y muchas veces haciendo la analogía quizás absurda con el deporte, un buen árbitro es el que corre y está en tiempo y ve si la jugada que se está marcando es evidente, que aunque tenga un equipo de apoyo en las bandas pues sí, pero tiene que decidir él, entonces en esa medida considera sí, si está buscando eso, no está buscando una expertisa electoral, yo tuve la oportunidad a nivel de comisiones de acompañar, pero así lo digo, acompañar proyectos en donde se presentaran acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, de ingresar en algunas ocasiones a la comisión de gobernación cuando se hacían reformas en la materia, pero así como que el campo operativo a mí me era realmente alejado, entonces le digo, si eso quiere, eso tiene, y llego, y es otro escenario totalmente adverso y entendible, ¿por qué? porque quien estaba ahí a lo mejor sentía que yo estaba usurpando su espacio, entonces yo llego y llego preguntando, a ver, vamos a integrar consejos municipales, que era el primer acto, me nombran así, y necesitamos empezar a buscar porque ahí la dirección de organización ayuda o contribuye a generar propuestas, para eso se tienen que hacer investigaciones, y al final del día quien tiene que tomar la decisión es el consejero presidente porque él propone y a su vez, pero se tenía que hacer un seguimiento primero de las personas que tenían derecho de prelación de los suplentes, teníamos que ir a buscarlos donde vivían y verificar que si su personalidad, si tenía los requisitos para empezar de elegibilidad para poderlos integrar, entonces es un reto enorme en qué sentido, cuando pido el directorio, o sea, está un jefe de departamento que era encargado, me dice, téngalo, entonces empiezo a hablar y luego, municipio número uno. Miren, perdón, quedaban cinco minutos de entrevista y no le has contestado todavía lo que te preguntó ni siquiera Enrique Andrade. ¿Qué? Es que te preguntó Enrique una cosa y te fuiste. Haría como consejera, haría prevalecer la ley, sin tapujos, sin dudas, de cara, de cara a quien a los partidos, no de cara, porque simplemente eres una persona que está ahí como un conjunto en donde se toman decisiones. Yo creo que las democracias constituidas deben tener partidos sólidos y se deben respetar, se deben cuidar que los márgenes de respeto que hay entre ellos así no se, no se cindan, no se trasciendan. Entonces, no creo más que eso haría como consejera, trataría de, de, de poner todo mi esfuerzo y aparte me darían la oportunidad de, de hacer lo que Churchill después de Galeópolis, regresar a mi propia historia y hacerlo mejor, o sea, trascender, ¿por qué? Oye, déjame preguntarte, este, ¿y por qué tú? Yo supongo que cualquier consejero va a querer hacer cumplir la ley, ¿por qué debemos pensar en ti? Porque soy muy determinada, le pongo un ejemplo, pasando dos meses y medio de que había iniciado el proceso electoral, recibo una llamada fuertísima donde me dicen que si no me retiro de ahí, del trabajo que les estaba molestando y coloquialmente hablando o cuando menos en aquella parte del país se dice que me iban a levantar. Entonces yo, primero creo que es una broma, ¿no? Y yo digo, ¿una llamada? No, 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 una llamada a mi celular para empezar, una llamada a mi celular entonces yo contesto. ¿Tienes que retirarte de dónde? De trabajar como directora, o sea, que era incómodo mi trabajo y yo dije, ¿en qué sentido? Entonces me dice, y con muy malas palabras porque eso yo creí, dije, ahí fue donde me hizo dudar, dijo, así, hace una referencia y dijo, bueno, te retiras porque si no vas a sufrir las consecuencias. Entonces en ese momento lo primero fue contestar, no pasa nada, haga lo que tenga que hacer. Pero ya cuando cuelgo el teléfono marco de inmediato, este, mi esposo había recibido la misma llamada, la diferencia es que él es juez penal y como tenía una audiencia en ese momento no contesta el teléfono. Entonces vamos, son del mismo número, ella no se contesta, yo sí contesto. Entonces me queda esta disyuntiva, ¿qué hago? Dije, a ver, ¿vale la pena quedarme aquí? ¿Qué tengo que hacer? Y razono, o sea, no pasa nada. Si formalmente, como se dice, el que nada debe, nada teme, yo no estoy haciendo aquí más que mi trabajo, no pienso retirarme porque a alguien le sea incómoda. eso no va porque sería ir en contra de lo que yo creo, ¿no? De que esos espacios se deben de privilegiar, se debe de tener pues mucha interesa y en eso confié, en eso también confié cuando en algunos casos de municipios en donde habían tenido también conflictos con seguridad, no querían integrarse precisamente en los consejos municipales y decían, yo no, yo sí, usted sí. ¿Es que por qué? Primero, porque es su municipio, es su pueblo, es donde usted vive, es usted una persona respetable, si usted no, ¿quién? Es que tengo miedo, no todos tenemos, imagínese yo que soy externa, que soy ajena, que vengo, vamos a decir, momentáneamente, vengo a tratar de darle confianza, a eso vengo y le prometo que en la medida de mis posibilidades y de mi equipo de trabajo la vamos a asesorar lo mayor posible porque tratamos de ver perfiles que ya fueran parte del órgano y que pudieran subir a otro aspecto, entonces elige en un caso a una dama y le decimos, ayúdenos, entonces así como que lo dudaba y le digo, es que si no, le digo, le pongo el escenario a futuro, ok, no hay consejo, no se elige, no tiene usted autoridades, ¿en qué nos quedamos? Si no es usted, yo no veo quién más. Entonces sí tuvimos que ir a buscar varias personas y al final conseguimos que nos apoyara, nos apoyó y concluyó el proceso en orden, con tranquilidad y ajeno a todas las especulaciones que en ocasiones los medios generan como parte a lo mejor alimentados por alguna corriente política que quiere llevar agua al molino y decir es que las elecciones son inseguras. Entonces si bien es cierto si existen actos debes saber uno hasta dónde llevarlos porque puede ser que alguien te quiera atemorizar pero si tú sabes realmente que estás actuando de manera correcta no tienes por qué no tienes por qué dudar. Miriam, muchas gracias a ver te lo voy a pedir tenemos poco tiempo ya entonces de la forma más sucinta posible ¿cómo describes tu relación con el gobierno y con el Congreso? Veamos lo de los dos lados. Mi relación con el gobierno y con el Congreso como todas las entidades es de respeto ¿por qué? porque no hay otra forma de ser todas las autoridades deben relacionarse deben tener comunicación y nunca de sumisión no, no ¿cómo consigues tu relación tuya de Miriam a quien quiere que la nombremos consejera ¿tú cómo tienes qué relación tienes con el gobierno y qué relación tienes con los distintos grupos del Congreso? Ahorita ninguna siempre me he relacionado y con todos así formalmente con todos en la medida que incluso de distintos partidos políticos o lo que fuera al concluir por ejemplo la entrega de la mesa directiva el siguiente mes decían buen trabajo entonces lo que hace prevalecer a alguien es su buen desempeño mi relación es esa si la tengo yo no puedo negar ni debo negar porque tanto tiempo de estar en un área como el Congreso donde hay nombramientos de funcionarios de servidores públicos importantes de todo sería un absurdo que yo generara la idea de que no los conozco si mi relación siempre ha sido la meramente institucional porque creo que la única forma de prevalecer en donde estés es ceñirte al marco legal y cumplirlo de manera evidente plausible no que se diga que cumples que cumples porque si no ya eres sujeto de que alguien te pueda increpar y tenga la razón entonces esa es mi relación tengo la relación pública y otra vez regresando al caso de los familiares que tengo políticos me ha sido todavía un remo en contra porque me dicen oiga pero es que usted es la avanzada de no sé quién aquí en el instituto no, no yo soy la avanzada de mi vida en donde he estado porque si alguien busca en mi perfil sabrá que tanto las remuneraciones que yo he tenido como las horas trabajo que yo cumplo son absolutamente de responsabilidad entonces yo no he escalado peldaños a raíz de que alguien me conozca no eso yo diciendo de las personas que hay quien le pueda resultar pero a mí no no me gusta no va conmigo yo creo en que se debe trascender por cuenta propia y que este país necesita más gente dispuesta a hacer eso a creer en las instituciones a no dudar muchísimas gracias ok pues mira muy bien muchas gracias mira muchas gracias no, bueno gracias muchas gracias mucha suerte felicidades y suerte en lo que viene gracias gracias mira